Tal vez sea insuficiente el trabajo de prevención, estamos trabajando con las tres comisarías, como si también la asistencia de otras instancias de policía para lograr una prevención real y efectiva. Pero bueno, no obstante eso, hubo hechos de los cuales uno es el supermercado San Martín, que hoy por hoy, y otros hechos más de los cuales esa prevención y desde el punto de vista de investigaciones se logró la detención de dos personas, como así también varios secuestros, de las cuales ya efectivos de la Policía Provincial asistirán a esos negocios para establecer fehacientemente a quienes corresponden los elementos que fueron sustituidos, de las cuales caja registradora, dinero efectivo, y también se secuestró una moto de 110 centímetros cúbicos que podría ser el móvil que utilizaron ellos para poder movilizarse en esa zona y poder cometer los ilícitos. ¿Esto no sería una zona liberada? ¿Se trabaja en estos lugares, como se puede decir? No, no, para nada, no existe zona liberada, ni en Barranquera, ni en el área de resistencia, sino que nosotros estamos trabajando barrio por barrio, y cuando hay algún inconveniente, personalmente voy, y con efectivos de la Policía Provincial, hablando con los vecinos y poder establecer un contacto permanente con ellos y poder lograr una respuesta a este problema de lo que es la inseguridad que existe.